Me llaman Johnny Ventura Nacido y criado en Quiseña Que para mí es la más bella tierra Que ha dado Natura Su tradición, su cultura Es la de los santillanos Soy latinoamericano Y llevo desde el orgullo Que entre su gente me incluyo Porque soy dominicano El sol, la brisa y el mar Con sus suaves compras de adidas De mi patria es mi pena El cielo, la piscina va Y no se puede disfrutar Porque allí siempre venamos Y adoramos como cristiano Yo digo en cada oración Si existe reencarnación Vuelvo a ser dominicano Un pueblo trabajador Es el que hay en mi tierra Que no le gusta la guerra Y no se llaman solo Es una tierra de amor Donde al llegar un hermano Todos le piensan la mano Con amistad y horrabes Y si yo nazco otra vez Vuelvo a ser dominicano Árboles hay por tu tierra Con sus frutas más sabrosas Y en mi tierra prohibiosa Los ojos y las cualteras Que forman largas vidas Me encuentro una garra de amor Y la ropa todo el llamo La convicción me la da Si vuelvo en más allá Vuelvo a ser dominicano ¡Sí! ¡Más bien! Que admira la piel y pobreza Seguir con las cosas de rumba Con la sonrisa canciona Ella es el amor de mis manos Y ese sabor africano En el cuerpo le retompa Si yo escapo de la rumba Vuelvo a ser dominicano Y en la América morena Cada pueblo como el mío Van derramando el reloj En la patria es la más buena Seguir con las cifras amores Yo lo digo en todo salón Y se lo repite en serio Si salgo del cementerio Vuelvo a ser dominicano ¡Sí!